Este hombre de 24 años de edad lamentablemente murió atropellado por una unidad del Metrobús. Es la avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, cerca de la estación Hamburgo, donde rápidamente llegaron el Erum y Cruz Roja Mexicana. Lamentablemente una persona ha perdido la vida atropellada sobre Insurgentes y Paseo de la Reforma. Es prácticamente las inmediaciones de la colonia Roma, de las inmediaciones también de la colonia Juárez y Cuauhtémoc. Está debajo de una de las llantas de este Metrobús 1098. La circulación del carril de extrema izquierda está cerrada a dirección sur. Los paraméxicos confirmaron que este hombre había perdido la vida, quedó destrozado de la parte del estómago. Las vísceras salieron de su cuerpo debido a lo pesado y tal vez la velocidad de este vehículo. El chofer del Metrobús fue detenido y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cercaron el carril del Metrobús y por supuesto también el carril de alta velocidad de Insurgentes con dirección hacia la parte sur de la ciudad, hacia la zona de la cloneta de los Insurgentes. Ahí detenidos estos vehículos para que llegara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las pertenencias del oxiso, que es una gorra, una mochila, se le salió inclusive el tenis y este accidente se genera más adelante de las líneas peatonales. Ahí vemos cómo llega la ambulancia fúnebre para que los peritos de esta fiscalía inician las mediciones, las investigaciones y por supuesto la fotografía forense. Ahí mueven las patrullas, los elementos de la policía para poder resguardar el cuerpo y que la gente, que había muchos peatones, muchos transeúntes ciclistas, pues se detenían a observar qué era lo que sucedía. Mucha gente no cruza por las líneas peatonales. La Fiscalía investigará qué fue lo que sucedió para deslindar las responsabilidades, pero este hombre, el chofer, fue llevado a la agencia del Ministerio Público. La persona fallecida de 25 años de edad no fue identificada en la zona. Que en paz descanse este joven. Y mucho cuidado, queridos amigos, al cruzar utilicen las líneas peatonales, los puentes y por supuesto los semáforos peatonales. Terrible lo que sucedió. Soy Jorge, el Diablo Becerril. Que en paz descanse este hombre.